Ahí está, ahí está filmando. Ah, está filmando, me está filmando. ¡Salude! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo no va? ¡A la divana! ¡Abuela! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El chiquitito! ¡El chiquitito! ¡El chiquitito! ¡El chiquitito! Lo que tiene es que después no se... Ahí no se puede escuchar el sonido, cuando lo pasas a la tele o a la computadora. Claro, ahí sí, sí. ¿Cuál va a deparar?